El Ayuntamiento de Paterna se compromete a construir una residencia de mayores y un centro de día en una parcela de 3.000 metros en la carretera de Manises. Paterna eliminará cuatro peligrosos pasos a nivel con un túnel en la carretera de Manises. La construcción de un túnel para dicha carretera permitirá salvar su paso por las vías. El nuevo espacio protegido para felinos de Paterna acoge su primera colonia, que ya han recibido los cuidados veterinarios oportunos. Los monos y cristianos de Paterna optan a ser fiesta de interés turístico autonómico. Así lo desveló en Fitur Juan Antonio Sagredo. Nos vemos el próximo viernes con más noticias en el canal que te cuenta todo de Paterna. Esto es Home TV, que pases un estupendo fin de semana.